Desde su llegada este año a la Liga Departamental de Ciclismo en la modalidad ruta, el entrenador Jesús Vélez busca que cada día sean más los niños y jóvenes que se apasionan con este deporte que ya le ha dejado grandes triunfos al Quindío. También lo que es el ciclismo de ruta para el departamento del Quindío, que estamos en este momento proyectando, estamos fomentando para poder que nuestro deporte siga creciendo día a día. Aparte que tenemos unos referentes muy grandes, acá ya en nuestro departamento, como es Diego Pescador, que actualmente se encuentra ya viajando, se encuentra ya en Europa para correr el Giro de Italia Su-23 y a nuestro ciclista juvenil, Esteban Mejía, que también es una referencia actual acá en el departamento. Vélez destacó que se encuentran en una etapa de fomento y de proyección con el apoyo de la empresa privada. Nosotros lo primero que queremos es que el ciclismo sea, digamos, un eje formativo, que formemos seres humanos integrales hacia el futuro. Si son campeones o no son campeones, pues a la final ese no es el objetivo final de nosotros, sino tener a todos esos niños ocupados que estén practicando deporte. No solo manejamos la modalidad de ruta y pista, sino también mountain bike también. Entonces, irnos como inculcando también a esta práctica deportiva. Niños desde los siete años en adelante en todos los municipios pueden hacer parte de la liga. Las inscripciones están abiertas sin ningún costo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!